Tien quietecitas, arrancan largada pareja, muy buena la salida de inmediato por la parte central 4, Estela Cadente se ha venido a la delantera avanzando desde el segundo a Matista por fuera y por dentro enfurecida, luego viene metiéndose linda Estefanía pegadita a la baranda viene Striding Moon conjuntamente con La Gran Esperanza, vienen bastante agrupadas del primero al último lugar, hay solamente tres cuerpos y medio dominando Estela Cadente. El primer parcial 23 segundos y tres quintos con Estela Cadente dominando Striding Moon que viene forzando el tren por la parte interior, enfurecida tercia en la lucha, en el cuarto lugar viene avanzando Matista en el quinto La Gran Esperanza, linda Estefanía se quedó a unos 10 cuerpos en la última posición, Estela Cadente número 4 está dominando la carrera, Estela Cadente dejó 46.3 en los 800, mientras tanto en el segundo lugar trata de avanzar Striding Moon por dentro, enfurecida por la parte central y por fuera a Matista cuando están girando la última curva e ingresan ya a la recta final Estela Cadente dominando la primera del programa, ataca a Matista desde el segundo lugar con enfurecida y por dentro viene Striding Moon, se mantiene Estela Cadente en la delantera también linda Estefanía, trata de aproximarse en los metros decisivos, Estela Cadente sin embargo está dominando la prueba atacando Striding Moon por la parte interior de la cancha y por fuera a Matista, a Matista la carga contra Estela Cadente, Striding Moon también trae por la parte interior de la fuerza, dominando por el centro Batista, ganó Batista. En el segundo llega Striding Moon, tercero Estela Cadente en el cuarto enfurecida. Luego está clasificando linda Estefanía y La Gran Esperanza en el último lugar. Bueno, está ganando la primera del programa en una atropellada sencillamente espectacular. La llegó a Matista. Condujo Emerson Medina, entrena Parili Aujo del Estud Linda Abril de los Amanes Pro Racing, el 6 en el tope. Tiempo de la prueba, 85-4, parciales 23-3, 46-3 y los 1.200 en 71-3. Creo que corrió negada a Striding Moon y cuando la llegó a Le Reaccionó a Suyoki apenas pudo lograr el segundo lugar de esta gran favorita. ¡Manuel, Manuel Rodríguez! Bueno, Matista, la llegó al señor Fernando Parili, quien es propietario y entrenador de esta hija de Great Hunter en Luna Santa de Laras Los Amanes. Consigue su victoria número 3. Una yegua que, como yo les decía, cuando subió el grupo de ganadoras de dos, fue principal candidata. Se perdió con Quality Princess y después se perdió con Rafaela. Y hoy, en esta bonita carrera, pues la atropellada es efectiva para llevarse el triunfo. Es Striding Moon, como dice Omar, corrió a pedazos. Corrió, se quedó, volvió a correr, se volvió a quedar. Corrió, pareciera que extrañó correr por líneas internas. Una yegua que anteriormente había corrido por fuera y que a lo mejor se sintió incómoda. Yo acá especulando, buscando quizás alguna justificación, porque ciertamente la yegua parecía perdida en la curva. Allí parecía que Striding Moon se quedaba y terminó ocupando el segundo lugar. Y vean el detalle con Linda Estefanía. Es un videazo. Linda Estefanía es allí la que viene de segunda de izquierda a derecha. Linda Estefanía, la segunda de izquierda a derecha. Y vean que no va a poder pasar Linda Estefanía y su jinete va a tener que levantar. Parecía que Linda Estefanía pasaba, pero la apretaron. Allí se le acaba el espacio porque venía por fuera Matista, Estela Cadente. Vean allí, no busca por dentro, no puede. Y vean cómo Jonathan Aray termina levantando, perdiendo el paso. La yegua Linda Estefanía y por supuesto resignándose a ocupar la cuarta, quinta posición. Pero este es un videazo, vean allí la número 5. Vean cómo levantará y porque le cierran el espacio, no tiene por dónde pasar. Y anoten ese video. Por supuesto la emoción. Acá de Mirson Medina con esta bonita victoria. El segundo lugar de Striding Moon. El tercero de Estela Cadente. El cuarto lugar para Linda Estefanía. Y el quinto puesto es para Enfurecida. Bueno, sinceramente comienza la tarde con un final electrizante. Y en mi opinión, la mayor parte de las carreras lucen sumamente parejas. Y creo que va a haber varios grandes finales. Bueno. Ustedes que venían bastante agrupadas. Y como tú dices Omar, esta era una de las grandes torres del día. Es Striding Moon. Quizá la más grande. Por lo menos una no valía la más grande. Sí. ¿Tú crees más que el Gran Luis? No, yo creo que el Gran Luis es más torre. Ah, ok. El Gran Luis. Sí, sí, sí. El Gran Luis. Sí, que viene ahora. Y luego Barba Roma. Pero vean allí que Michael Ibarra exige Striding Moon. Porque lo que dice Omar no reaccionaba. Y allí parecía perdido. Y después Striding Moon la llevó a Corrio Estela Cadente. Que intentaba ganar de punta a punta. Y por fuera iba a aparecer Amatista. Para conseguir la victoria. Pero efectivamente la llegada muy pareja. Agrupadas las yeguas. Vean allí el detalle de Linda Estefanía. Que no tiene por dónde pasar. Y de esto se beneficia Amatista. Para conseguir la victoria. Striding Moon que reacciona al final. Para ocupar el segundo puesto. Sí, buen video. El de Linda Estefanía. Se consiguió con una pared. De tres ejemplares. Ahí ve. Se ve clarito. Como su jinete. En vista de que no puede pasar. Hay reclamo en la prueba. Ah, bueno. En contra de Amatista. Y en contra de Estela Cadente. Estela Cadente. Correcto. Para el tercero. Reclama a Jonathan Arai. En contra de esas dos yeguas. Porque siente que fueron las que. Cambiaron de líneas. Y en prejuicio, ¿no? De Linda Estefanía. Que venía atropellando. Exacto. Los comisarios tendrán que analizar esto. Vean allá. Linda Estefanía. Como Amatista. Es la que viene allí por fuera. Cuarta. Camisa blanca. Mangas y gorra roja. Y Linda Estefanía. Es la que va a aparecer después. Allá al final. Venía última. El giro de la... Tampoco consiguió. Todo espacio. Porque Enfurecida. Venía buscando afuera. También venía buscando afuera. Estraide Inmun. Todo le resultó en contra a Linda Estefanía. Sí. Todo esto es producto de que. Muy parejas. Las seis. Muy, pero muy parejas. Ahí está nuevamente. La toma. Y las que venían adentro. Omar también subieron líneas. Porque vean por dónde viene Estraide Inmun. Enfurecida ahí. Las yeguas uno y tres. Y por dónde terminaron. Al final. En los últimos cien metros. Tanto Enfurecida como Estraide Inmun. También buscaron afuera. Exactamente. Vean la toma. Vean como las que van adentro. Van a buscar afuera. Ah, esa toma estaba buena. La del dron. Ahí está la toma del dron. Sí. Pero ahí se perdió un poco. Ahí no se ve el momento. Cuando. Y parece mentira. Las líneas que estaban libres. Eran las de adentro. Por dónde venía Estraide Inmun. Esta toma ha sido buena. Porque aquí viene este la cadente. Adelante. Y vean allí. Cuando Linda Estefanía. Viene. Viene a Matista. Y vean como Estraide Inmun va subiendo. Ahí enfurecida que es la de amarillo. Cuando Estraide Inmun sube. Se ve obligada a subir también. Y entonces cuando Linda Estefanía busca pasar. No consigue espacio. Y ahí está el momento. No hay espacio por ningún lado. Y Linda Estefanía dice. Bueno, ¿y cómo hago yo aquí? Exactamente. Y de ahí el reclamo de Jonathan Aray. En contra del jinete de Matista. Y en contra del jinete de Estela Cadente. Si esto llegara a prosperar. Estraide Inmun sería la gran beneficiada. Sí. Sí. El tiempo 85.4. Parciales 23.3. 46.3. Y 1.11. 3.71. Para los 1.200 metros. 14.1 en los últimos 200 metros. Así que los comisarios.